Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Pernas de DPS Trading. Este es un vídeo muy potente porque vamos a ver niveles y posibles estructuras en todas las acciones del Eurostox. Mucho que comentar, ¡comenzamos! Empezamos viendo el gráfico de la cervecera belga Aveinbet, que tendría activado objetivo por canal ascendente rota a la baja hacia niveles de 40,14 euros. Ahora bien, en el último vídeo donde la analicé, te comentaba que esta zona era la zona clave que no debería de perder, zona de 46,82. Si la pierde, confirmaría deterioro y lo más probable sería ir a cumplir el objetivo para después tener niveles de posible soporte en los 35 euros aproximadamente y los mínimos de 28,45. El otro posible escenario es que supera esta zona de 60 euros, aumentando las probabilidades en este caso de ir a testear los antiguos máximos en esta zona de 65,83. Si posteriormente superara los 65,83, activaría segundo impulso alcista Fibonacci, cuyo objetivo sería en los 84,31, pero para ello tendría que superar esta importante zona de resistencia, donde a finales de 2019 te dejó un hueco bajista muy importante que dio origen a toda esta caída. Bien, nos vamos ya a la siguiente acción, en este caso a la española Iberdrola. No nos vamos a detener mucho aquí porque ya la hemos visto la semana pasada y en vídeos anteriores y lo que decimos es que tiene activado objetivo por doble suelo hacia niveles de 12,22. Primera zona de soporte los 10,35, después la media y muy importantes los 8,48. Nos vamos a Adidas que nos sirve de ejemplo para ver que no todos los objetivos se acaban cumpliendo porque aquí activó objetivo por rectángulo que se terminó anulando tras perder los 251,50 y también se anuló este segundo impulso alcista. Ahora, tiene un soporte muy importante en estos mínimos de largo plazo, en el entorno de los 162,90 y en cuanto a resistencias yo estaría pendiente de la directriz CUNE máximos y de la media de 200 sesiones que está en fase descendente. Esperaría que me formase algún suelo para intentar alguna estrategia. Nos vamos a la siguiente, Adjin, que estaría moviéndose dentro de una especie de canal descendente, primera zona de resistencia, la parte alta del canal, la media de 200 sesiones, los 1.952 y los 2.089 euros. En cuanto a soportes, tendríamos los 1.382 y esta directriz que une mínimos. Está en tendencia bajista, yo de momento aquí tampoco estaría dentro. Nos vamos a Air Liquid, que en este caso sí que cumplió objetivos por retángulo hacia niveles de 160,72 y segundo impulso alcista, dibujado en color verde. El que todavía está pendiente es este segundo impulso dibujado en color azul hacia niveles de 171,80. Ahora bien, este segundo, como dije en algún vídeo anterior, no es de los más claros y además ahora mismo está en zona de posible resistencia, zona de esta directriz que está uniendo máximos. Primera zona de soporte la media, los 136,40 y los 121,18. Nos vamos a Airbus, que cumplió objetivo por este mini doble techo y ahora mismo tendría objetivo activado por triple techo hacia niveles de 70,54. De momento ha reaccionado muy bien desde la directriz que une mínimos, pero mientras no se supere la zona sombrada amarilla seguirá peligrosa. En caso de que se superen estos niveles en el entorno de los 120 euros, lo más probable sería ver otro tramo de subidas, muy probablemente para ir a visitar antigua zona de máximos en los 136,82. Nos vamos a Allianz, que cumplió el objetivo por el segundo impulso alcista azul y quedaría todavía pendiente un objetivo de medio-largo plazo por segundo impulso hacia niveles de 280,55. Tiene primera zona de soporte la media de 200 y después muy importantes los 179,90. Esta zona sombrada amarilla. En cuanto a resistencias, tendríamos los máximos históricos en el entorno de los 233,10. Nos vamos a ASML Holding, que perdió el último mínimo relevante de corto plazo en este entorno de los 610 y tiene la media de 200 sesiones en gráfico diario en fase descendente y funcionando de resistencia. Esta sería la primera zona a superar y los 640 euros. Además, aquí vamos a ver el gráfico semanal porque tendría activado una divergencia bajista hacia niveles de 452,50 euros. Másimos crecientes en el precio contra máximos decrecientes en indicadores. La divergencia está activada, por lo que yo de momento no tendría prisa en entrar en este valor, si bien en el largo plazo es una acción bastante alcista. Ahora, si te corrigiera a la media de 200 sesiones y aquí te formas algún suelo, sería una opción muy interesante para tener en cartera. Ahora, nos vamos a AXA, que este año rompió el canal ascendente en el que se movía moviendo desde hacía bastante tiempo. Cumplió el objetivo bajista y ahora está en fase de rebote. Podríamos medir esta última subida como un posible primer impulso. Veremos si en algún momento corrige a una zona Fibonacci. Primer soporte de corto plazo en los 25,40. Si nos vamos a un gráfico semanal, vemos lo bien que se apoyó el precio en la media de 200 sesiones. En resumen, no lo está haciendo mal, pero ahora mismo no tiene ninguna estructura activada y los soportes importantes ya estarían un tanto alejados. Por tanto, esperaría que el precio dibujase alguna estructura. Nos vamos a BBVA, que tampoco nos vamos a parar mucho, porque la hemos visto la semana pasada y no ha cambiado nada. Tiene primera zona de resistencia en la media de 200 sesiones. Muy importante el nivel de 6,01, porque si lo supera activaría segundo impulso alcista. Soporte de corto plazo los 4,81, después ya los 4,20 y el 61,8 pasaría por los 3,57. Nos vamos a Banco Santander, que tendría activado el doble techo hacia niveles de 1,84. Este doble techo nos anula hasta superar el nivel de los 3,46 euros. Nos vamos a la siguiente, BAS, que de momento ha respetado el 61,8% de toda esta subida. Este es un nivel muy importante. Si pierde esta zona de 47,93, quedaría abierto el camino a ir a visitar los antiguos mínimos en los 33,71. Primera zona de resistencia está a directriz azul y después ya la media de 200 sesiones. Nos vamos a Bayer, que está teniendo fuertes subidas, pero ahora mismo está ya muy cerquita de una resistencia importante. Entre la zona de 69,68 y 72,16, esta zona sombreada amarilla. Al igual que el Villarreal se lo puso bastante complicado al Bayern de Múnich. De hecho, el Bayern no fue capaz de superar al Villarreal. Esta zona sombreada amarilla se lo va a poner muy complicado a Bayern. Ahora, si supera esta zona, la siguiente zona a considerar sería esta doble directriz que une máximos. Los soportes ya empiezan a estar muy alejados, la media de 200 sesiones, esta zona de 49, los 43,89 y los 38,74. Vamos a coger velocidad y nos vamos a BMW, que tiene dos claras zonas de soporte y resistencia. En cuanto a resistencias, tendríamos esta zona sombreada en el entorno de los 84,68, que antes era soporte y ahora está funcionando de resistencia. En cuanto a soportes, el primero lo tendríamos en esta zona sombreada amarilla en los 74,85. Después en esta zona de 50% Fibonacci en los 67 euros y muy importante es los 59,18. En caso de que supere el nivel de 100 euros, esta zona de máximos activaría un segundo impulso alcista. Nos vamos a la siguiente BNB Paribas, que este año dio señales de debilidad tras activar esta divergencia bajista. Además, después perdió la base del canal alcista dibujado en color azul, activó objetivo bajista y acabó cumpliéndolo. Ahora, tiene como primera zona de soporte esta zona sombreada amarilla en los 43,27, una zona que antes era resistencia y ahora soporte. En cuanto a resistencias, tendríamos los 55,74, la media de 200 sesiones, este hueco bajista y después ya los máximos en el entorno de los 68,14. Nos vamos a la siguiente CRH PLC, con ticker CRG. Parece que estoy en la guerra de las galaxias. Bien, esta acción cumplió segundo impulso alcista hacia niveles de 48,22. Y una vez que cumplió el objetivo por segundo impulso alcista, a partir de ahí inició una corrección. Perdió los últimos mínimos de corto plazo en los 39,04. Y ahora mismo tiene primera zona de soporte en estos mínimos de 33,84. Primera zona de resistencia a la media y los 41,31. Hay muchas acciones en el mercado, esta no tiene ninguna estructura alcista ahora mismo activada, tiene la media de 200 girada a la baja. Por lo que siendo selectivos, yo ahora mismo no estaría en este valor. Aunque si nos vamos al gráfico semanal, vemos que está reaccionando muy bien desde la media de 200 sesiones. Por lo que, aunque yo ahora mismo no estaría en este valor, tampoco lo considero una locura. Ahora nos vamos a la siguiente, nos vamos a Danone, cuya recuperación en el año pasado se frenó en el 61,8 de esta última caída, en esta zona sombrada amarilla. Y si pierde el nivel de 44,67 activaría un segundo impulso bajista. Primera zona de soporte la directriz que une mínimos. Primera zona de resistencia la media de 200 sesiones. Y muy importante, esta zona sombrada amarilla, porque en caso de superarla quedaría libre el camino para ir a buscar los antiguos máximos en este entorno de los 76,90. Nos vamos a la siguiente, Deutsche Börse, que habría superado zona de máximos históricos, esta zona sombrada amarilla, pero se ha detenido en la resistencia conformada por esta doble directriz que une máximos. Tiene primera zona de soporte la media de 200 y muy importante este nivel de 136,20. Nos vamos a Deutsche Post, que tiene primera zona de soporte los 38,54, primera zona de resistencia los 47,38 y la media de 200. Nos vamos a Deutsche Telekom, que ha reaccionado muy bien desde esta zona sombrada amarilla, que antes era resistencia, zona en el entorno de los 14 euros. En cuanto a niveles a superar tenemos esta directriz que une máximos y después ya los máximos históricos en los 18,22. Nos vamos a Enel, que es una de las acciones que decepcionaron el año pasado por tener objetivos alcistas activados que al final se terminaron anulando. Dio señales de debilidad primero tras perder la directriz alcista, después perdió esta zona sombrada amarilla que antes era soporte. Y aquí empezó a funcionar de resistencia y está haciendo máximos y mínimos decrecientes con la media de 200 en fase descendente, por lo que mientras no forme algún suelo yo ahora mismo estaría fuera de este valor. Primera zona de resistencia, esta zona sombrada amarilla en el entorno de los 6,43 euros. Nos vamos a Eni, que está prácticamente en máximos históricos, de momento se ha frenado en esta directriz que une máximos y si ampliamos el zoom vemos que desde que formó la figura de doble suelo está en tendencia alcista y los máximos y mínimos son crecientes. Primera zona de soporte, la directriz azul que une mínimos, la media de 200 y los 11,54. Nos vamos a la siguiente, Exilor Lusótica, en este caso vamos a ver el gráfico semanal, vemos que se ha apoyado muy bien en la media de 200 sesiones y en esta directriz que une mínimos. Estas serían las primeras zonas de soporte, después ya los 133,60. Si nos vamos a un diario, vemos que ahora mismo está luchando contra la media de 200 sesiones, primera zona de soporte de muy corto plazo, los 158,25. Podríamos medir toda esta subida como un posible primer impulso, en caso de que corrija zona Fibonacci y después te supere los 174,90 activaría un segundo. Nos vamos a la siguiente, Flutter que está en tendencia bajista haciendo máximos y mínimos decrecientes, primera zona de resistencia, esta zona sombreada amarilla, primera zona de soporte, esta otra zona sombreada donde en el año 2020 te formó un hueco alcista. Este hueco todavía no está cubierto, veremos si es capaz de superar esta doble directriz cune máximos y esta zona sombreada. Después ya tendría la media de 200 sesiones y la zona de los 140 euros como siguientes niveles a superar. Nos vamos a la siguiente acción, Hermes, que no hace mucho que la analizamos y que tendremos que estar pendientes en caso de que te forme algún suelo. De momento, la media de 200 sesiones está en fase descendente y como soporte tendríamos esta zona de 1063. Nos vamos a Inditex, que tiene un soporte muy importante en esta zona sombreada amarilla, en los 17,79, tiene la media de 200 sesiones en fase descendente y no tiene ninguna estructura alcista activada. Yo de momento esperaría. Nos vamos a Infineon, que parece que quiere formar una especie de suelo, sería importante superar el nivel de los 33,52 y que la media de 200 sesiones se girase al alza. Primera zona de soporte, los 25,67. Nos vamos a ING, que no pudo superar esta zona de máximos de largo plazo en el entorno de los 14 euros a partir de ahí. Te dibujó una divergencia bajista, además perdió estos mínimos y las caídas fueron bastante verticales. Ahora se ha frenado en la directriz cune mínimos, pero no tiene estructura alcista activada, tiene la media de 200 en fase descendente. Sería otra acción donde tendríamos que esperar. Nos vamos a Intesa-San Paolo, que me trae grandes recuerdos porque fue una de las primeras acciones que empecé a analizar con este doble suelo, a partir de ahí grandes subidas. Y bueno, esto ya no nos interesa porque nos queda muy alejado en el tiempo, pero ahora mismo las zonas que tendríamos que vigilar sería, en cuanto a resistencias, esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 217-218, después la media de 200 sesiones y este hueco bajista a partir del cual vino la caída vertical. En cuanto a soportes, tendríamos los 1,92 y los 1,68. Nos vamos a Kering, que todavía tiene objetivos alcistas activados por este retángulo hacia 854,40 y este segundo impulso hacia niveles de 834,8. Yo el segundo impulso lo daría por anulado en caso de perder esta zona sombreada en el entorno de los 508,2. El rectángulo no se anularía hasta perder los mínimos del rectángulo en el entorno de los 350 euros. Ahora bien, ya no me gustaría que perdiera la zona de los 500-508. ¿Y cuándo mejoraría el valor? En caso de superar la zona sombreada amarilla en el entorno de los 610 euros, porque en ese caso activaría divergencia alcista. Muy importante también que la media se empiece a girar al alza, porque ahora mismo está en fase descendente. Nos vamos a la siguiente, Philips, que está en una zona muy importante de soporte de largo plazo, zona de los 26,44. Y si ampliamos el zoom, vemos que ha formado en el muy corto plazo dos mínimos en la misma zona. Si supera los 29,31, activaría una pequeña figura de doble suelo. Ahora bien, tiene la resistencia de la media de 200 sesiones muy cercana y tiene también de resistencia este gran hueco bajista. Nos vamos a la siguiente, Cone Corporation, que avisó de caídas tras activar este doble techo. A partir de ahí, mínimos y máximos decrecientes. Perdía además el 61,8 de la última subida. Y ahora mismo tiene como primera zona de resistencia la directriz roja que une máximos. Zona de soporte de largo plazo lo tendría en los 39,41. Nos vamos a la siguiente, Aholdelhaise, no sé si se pronuncia así, que es una multinacional holandesa de la que forma parte la cadena de supermercados Albert Engh, que es donde yo compraba habitualmente cuando me pasé una temporada viviendo en Ámsterdam. Por tanto, muy interesante compañía. Y fuera bromas, vamos a ver los niveles técnicos del gráfico. Zona de resistencia muy clara, los 30,73. Esta zona sombrada amarilla. Zona de soporte también muy clara, los 25,28. Además, parece que se está moviendo dentro de un canal ascendente dibujado en color azul. Si nos vamos a un gráfico semanal, la vela que dejó, no esta semana, sino la anterior, pues no es demasiado positiva. Aquí la vemos. Por lo que no descarto que venga alguna corrección, quizás a la directriz que une mínimos o a la zona sombreada. Nos vamos a la siguiente, nos vamos al Inde, que esta semana ha dejado una vela semanal con cola superior alargada en el entorno de máximos históricos, por lo que mientras no se supere los máximos de la vela estará peligrosa. Si nos vamos a un gráfico diario, vemos que tiene la primera zona de soporte en la media de 200 sesiones y después ya en los 242,95. Nos vamos a L'Oreal, que es una acción interesante, es una acción alcista en el largo plazo, aunque en el corto plazo está corrigiendo y tiene la media de 200 en fase descendente. Si te forma alguna estructura, si te forma algún suelo, es una acción interesante para tener en cartera. Nos vamos a la siguiente, a Luis Vuitton, que está en una situación bastante parecida a L'Oreal, es decir, es una acción muy interesante para tener en cartera, porque en el largo plazo está alcista, aunque no tiene de momento ninguna estructura activada y la media de 200 está en fase descendente y actuando de resistencia. Nos vamos ahora a Mercedes-Benz, que tras perder la zona sombrera de amarilla, de momento se ha frenado en el 38,2 de esta última subida. Esta sería la primera zona de soporte, en los 54,88. Primera zona de resistencia, los 68,25, y después ya los máximos en los 78,20. Nos vamos a Múnich Rey, que tenía varios objetivos alcistas activados, algunos de corto plazo, otros de largo plazo, que sería el segundo impulso alcista dibujado en color verde, pero que dio señales de debilidad tras activar esta divergencia bajista. Tan importante como la entrada en una acción es la gestión de la misma, porque aquí podrías haber entrado por este hombro cabeza a hombro en este punto, pero una vez que te activa la divergencia bajista, aquí al menos hay que vender una parte de la posición. Por lo menos desde mi punto de vista. Ahora, primera zona de resistencia, la media, los 249 euros, y los 282,30. Primera zona de soporte, los 233,30, y los 205,40, además de este hueco alcista. Nos vamos a la siguiente, Pernod Ricard, que ha reaccionado muy bien desde esta zona sombreada, esta era la primera zona de soporte importante, a partir de ahí vienen subidas. Es una acción interesante en el medio y largo plazo, pero quien no compra en soportes, tiene que esperar a que se activa alguna estructura para poder implementar alguna estrategia. En este caso no tiene ninguna estructura alcista activada, por lo que tocaría esperar. Nos vamos a la siguiente, Prosus, que dio la última señal de debilidad tras activar este rectángulo a la baja, que ya estaría cumplido, y ahora tiene como primera zona de resistencia a superar los 54,40. Primera zona de soporte, los 40,62. Esta sería una acción a evitar, mientras no te forma algún suelo. Nos vamos a Safran, que está pues bastante irregular, parecía que quería funcionar esta zona de soporte sombreada amarilla, que en primera instancia funcionó, pero al final acabó perdiendo. Primera zona de resistencia a la media, y los 117,14. Nos vamos a Sanofi, que acabó cumpliendo el objetivo que os comentaba, por esta especie de hombro cabeza a hombro invertido, hace niveles de 100,56, pero ahora mismo ya estaría lejos de soportes. El primero, la media de 200 sesiones, los 84,96, los 83,26, y la directriz con el mínimos. Nos vamos a Saf, que este año cumplió objetivo por rectángulo a la baja, y que ha dejado una vela, pues bastante interesante este viernes. Fíjate que abrió con hueco bajista, fue a testear los antiguos mínimos, y a partir de ahí entró dinero. En caso de que supere el nivel de 104,36, activaría figura de doble suelo, y mejoraría el valor. Ahora bien, tendría en ese escenario, la importante resistencia de la media de 200 sesiones. Los mínimos de la vela del viernes, marcan soporte en el entorno de los 94 euros. Nos vamos a la siguiente, Schneider Electric, que de momento no ha podido con el 61,8 de esta última bajada. Además aquí, hasta te habría formado una pequeña figura de doble techo, cuyo objetivo sería en los 135,62, por lo que mientras no te supera esta zona de 156,87, estaría peligrosa. En caso de superar estos niveles, ya quedaría el camino abierto para ir a buscar la zona de antiguos máximos en los 178,54. En caso de que pierda el nivel de 121,82, activaría segundo impulso bajista Fibonacci. Nos vamos a Siemens, que tiene la media de 200 sesiones ya girada a la baja, y empezando a funcionar de resistencia. Otro importante nivel de resistencia a superar sería esta doble directriz que está uniendo máximos en cuanto a soportes, los 113,64 y los 106,18. Tengo que esperar a que forme suelo. Nos vamos a la siguiente, Stellantis, que recientemente ha superado la directriz que unía a máximos, y tiene ahora mismo como siguiente zona abatir esta zona sombrada amarilla en el entorno de los 14,30 euros. Después ya la media de 200 sesiones, y los máximos históricos quedarían en el entorno de los 18. No tiene estructuras activadas, la media baja. Toca esperar que forme suelo. Nos vamos a la siguiente, Total Energies, que está dentro de este canal ascendente dibujado en color azul. Primera zona de resistencia, la zona sombreada amarilla, que además ya funcionó varias veces de resistencia previamente, y donde había dejado un hueco bajista. En cuanto a soportes, la directriz que une mínimos, y esta zona sombreada, en el entorno de los 43 euros. Nos vamos a la siguiente, que se ha frenado en la antigua zona de máximos históricos, daría una señal positiva, en caso de superar el nivel de 95,90. En ese caso, yo creo que lo más probable sería visitar ya zona de antiguos máximos, en este entorno de los 103,33. En cuanto a soportes, los 85,71, la directriz que une mínimos, y los 81,05. Nos vamos a Volkswagen, que tiene objetivo por doble suelo, de muy largo plazo, hacia niveles de 273,36, este objetivo solo se anula, en caso de perder los mínimos del doble suelo, en los 76,18. Pero si te acuerdas, en los últimos análisis, te decía que había que esperar, porque estaba formando máximos y mínimos decrecientes, la media de 200 está funcionando de resistencia, y además habría perdido el 61,8 de esta última subida. Por lo que a largo plazo tendría este objetivo activado, pero a corto plazo está corrigiendo, y mientras no te indique que la corrección ha terminado, yo seguiría siendo paciente. Primera zona de resistencia, los 163,44. Zona de soporte, los 131,72. Nos vamos a Bonovia, que este año dio señales de debilidad, tras perder el nivel de 45,69. De hecho, tendría activado objetivo, por doble techo, hacia niveles de 34,38 aproximadamente. Soporte importante, de largo plazo, en los 32,76. Suscríbete al canal si te ha aportado valor, y si valoras el esfuerzo al compartir todo este tipo de contenido. Y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún vídeo. Un saludo y buenas inversiones.